no y no somos tan bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y bueno bienvenidos continuamos con war robots chicos y en esta ocasión pues la verdad no tengo así tan establecido que vamos a hacer bueno sé que voy a jugar unas partiditas y voy a ver más o menos qué tal salen tengo prácticamente un mes que no juego war robots así que déjenme abrir todo lo que tengo por aquí se reinició la temporada así que bueno vamos a agarrar este orito por aquí y por cierto chicos al entrar al war robots este al entrar al war robots me encontré bueno hace cinco minutos entré pero me hallé la sorpresa de que bueno les pongo que en pantalla me gané un piloto legendario que bueno afortunadamente es para un ares lo cual pues la verdad sí 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 me dio mucha alegría al ver eso sabe en brasa madre mía we dice no me esperaba que me fueran a dar algo así los de epixonic la verdad o sea sé que estuvo el evento pasado y la verdad creo que pura mierda la verdad o sea creo que fue la primera semana del evento y luego dije a me daban puras puros componentes puras pilas de energía creo que así se llaman y la verdad dije ching en a su madre no voy a jugar su pinche evento y dejé de jugar prácticamente si como un mes ya llevo sin jugar la verdad si no es que hasta más la verdad no estoy muy seguro pero bueno y también de youtube ya dejé de subir vídeos como ya todos lo saben pero 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 nada la verdad no tenía ganas de jugar no tenía ganas prácticamente de war robots ni de youtube ni de nada la verdad si me desconecté un poquito de esto pero bueno ya vamos a tratar de volver a aquí a youtube y pues bueno vamos a dar la partida a ver qué tal nos va lo estoy jugando esto mientras grabo así que no sé si me la verdad voy a manquear sí sí voy a manquear pero por lo menos espero llevarme una buena victoria así que vamos a activar todos los bus y vamos a darle a ofensiva de balizas y ahora sí vamos vaya vamos a ver si carga rápido y les digo tengo un mes sin jugar guard nada de war robots o bueno entró rápido a la partida así que bueno vamos a ver dónde es vale change en así que voy a salir con espectro más de una así que bueno 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 por lo menos bueno está todo bien todo happy así que bueno yo creo que voy a ir hacia la izquierda o derecha no es que aquí siempre es hacia donde sales es hacia donde debes de ir así que vamos a ir a la izquierda y vamos a tener cuidado de que no nos salga algún camp pero bueno 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 le están disparando a nuestro compa así que por mí excelentemente bien que no nos pase nada así que bueno vamos a seguir para casi a la izquierda a ver hacia dónde bueno aquí que vamos a ver que no está la que no sale vengase vengase una resa bueno vale vale mientras no tenga la habilidad bueno no no ya me chingo hoy empezamos mal con este juego ya empezamos mal bueno desperdiciamos completamente un robot bueno bueno que se podía esperar bueno si me salgan con área es bueno vamos a salir con áreas nosotros también así que bueno hay andan los del clan sky así que hay que tener cuidado pero por lo que veo tenemos equipos del clan core los de corea esos vatos que bueno si están por lo menos más de tres si puede que ganemos la partida porque se fluye están en full mk2 nivel 3 o nivel yo que sé full mk3 mejor dicho así que bueno vamos aquí a darle a por la derecha más que nada voy a intentar hacer un poquito de daño no es sufrir la media y ahorita me estoy dando cuenta de que no tengo clanes viviendo que me han corrido me han corrido a mi ex plan así que bueno ahí el que tenga algún clan que me invite que no sean culos y bueno mientras hay que seguir repartiendo diestra y siniestra balazos hay que tirar el escudo vale vale antes de que ser alguno iba a venir hacia mí lo cual pues no sé se desvió así que bueno mientras en lo que estamos aquí en la partida les quería comprar lo bueno les quería responder se ayudan y por qué dejaste y ya no quieres guardar ahora es que sí chicos pero les digo sabes y si te aburres pero yo no soy de las personas de que de que te aburres y ya lo voy a dejar por completo no la verdad suelo darle un tiempito al juego aguantes me dejen me chingo este vato de trayon y estronos ahora qué buena combinación no la verdad no les conviene juntar larga y corta distancia en un solo robot la verdad no sé qué le pasa a este hijo de su madre pero bueno primero aquí a no doble si a quieras mate a otro ya ni me acuerdo la verdad pero los chicos a mí sí a veces medio me aburre war robots al igual que otros juegos también como por ejemplo el punto y también call of duty mobile que está pasando con ese juego la verdad es que no tengo ni idea ya es el hype que tenía que tenía el hype por las nubes y o sea el juego ya como que los desarrolladores están haciendo muchas betas mucha mucha beta en china en alemania en japón en turquía en indonesia en todos lados la verdad y pues ya nada más está esperando el día en que digan ya salió para méxico mientras me digan méxico hay o sea la global pero por decirlo así pues yo ya feliz con eso vamos a salir aquí rápido y voy a soltarle a este bueno hay que esperar en lo que él salta y ahora sí vamos para adelante vamos a darle hay que ayudar a nuestro compa que también es un invader un invader contra un invader y un falcon así que vamos a darles estos dos güeyes vale 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 salta le salta le salta le activa lo rápido güey hombre este vato se trae un chingo en activar la supresión por decirlo así pero bueno así que aquí me están dando por todos lados me van a romper me van a destrozar así que el nombre se falcon como dura es como aguante sacan besa mamada vale lo voy a saltar otra vez y bueno no esperen esperen voy a esperar a que se junta que esté quieto bueno ahorita trae las están no 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 le voy a saltar al que le creo que la voz el terés el destaca voy a ver si le alcanza dar no va a activar el módulo bueno y es el antisigilo la verdad porque estoy tratando de ahorrar esos módulos de energía esas baterías no sé cómo se dice la verdad y les decía bueno mientras nos fregamos este vato ya no lleva a cabo no me había dado cuenta de la barra es que creo que si te andaban unos decor por aquí en la partida así que vamos a ver en lo que les decía este color de un tipo la verdad es que no hay información buenos hasta sigue siguen betas y pues hoy quede un manche dice casi nada de daño pero bueno primera partida después de bastante tiempos en jugar voy a darle otra la verdad porque no me quedé satisfecho pero antes voy a recoger aquí esto que me dan pero él me pere me quería ver si ya no tengo plan me han corrido man man han dicho este way ni juega así que lo sacamos bueno voy a iniciar sesión de una vez y voy a recoger lo que me dieron acá está no sé que no sé qué será así bueno pase al oro de seguro así que vamos a abrirlo aquí diarias y vale tenemos el oro gano hecho batallas esto tiene muchísimo que no la cumplía pero bueno así que vamos a darle otra partida déjenme acomodo y ahora sí vamos a darle espero y en esta por lo menos ya ser un poquito más de daño porque en la pasada muchos fallos tuve demasiados fallos y mientras carga les decía que le estaba contando del call of duty así que bueno ya saben yo les prometí que iba a ver con los de aquí todos los bueno no todos los días pero es cuando saliera iba a tener con los judíos vídeos a la semana pero es que no ha salido no hay información y o sea no o sea no hay nada de ese juego la verdad así que pues la verdad para meterme a jugar betas en otros países que movía el ping de la fregada pues la verdad prefiero esperarme pero mientras estamos aquí en war robots y vamos a darle aquí a tope también así que pues bueno vamos a ir a la baliza del centro es que no sé ahorita la verdad ando confuso ando como que y qué hago se me olvidó jugar war robots se me olvidó así que bueno voy a ir por izquierda me traigo el auyun ahora sí lo saqué de primero porque no sé creo que este auyun en este mapa suele ir bastante mente bien o sea tienes mucho espacio para moverte o sea de aquí para allá de acá para acá así que bueno hay que tener cuidado espero y no sean tantos áreas así que a ver qué es eso eso creo que lleva tulumba es un espectro de tulumba vamos a darle aunque no mejor voy a echarme para atrás un poquito porque porque bueno porque no creo que llegue así como no vamos a aterrizar y bueno fue como que una prueba ver a ver quién había quién estaba por allá pero no había absolutamente nadie y de hecho chicos o sea desde que me grabó hasta siento raro siento como que no se siento raro es como que te desacostumbras a grabar hasta hablar y es que de hecho hasta siento que mis vecinos me están escuchando la verdad antes no pasaba esto pero ahorita si es está bien raro bien rarísimo si te desacostumbras pero bueno ya les digo otra vez voy a empezar con la actividad este espero bueno espero seguir contando con el apoyo de muchos no sé si ya han dejado algo a robot este les digo prácticamente o sea ni de las comunidades ni en grupos o sea yo deje de hablar de warro no es verdad el tíbalo activa tu escudo este vato es un dios es un dios este wey no en verdad gracias 15 m6 me salvó el culito pero bueno este lo que les decía bueno esperen que voy a matar este área es de aquí así que vamos a activar el rápido la habilidad y lo voy a matar espero que sonar eso espero 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 vale ahí no me la robaron la aquí bueno no fue robada pero bueno voy a darle aquí este vuelo lo matamos vale doble kill este me voy a quedar aquí aquí yo creo que está buena la posición ahí le damos le damos cuando le di a la pared también un poquito pero bueno hay que esperar que recargue y creo que esta es una muy buena posición mientras no me lleguen en algún way con tulumbas o como se dice tulumbas y con orcans también vi que por ahí estaban nerviando las orcans lo cual si es como que hijos de su madre pero ya ni comento nada acerca de eso ya es lo que quieran hacer los pinches desarrolladores ya pues ya muy su problema la verdad pero les decía o sea les estaba diciendo antes de matar al aire que no jugaban ya se me olvidó la verdad ya se me olvidó así que me había desconectado de los grupos a la verdad es que no supe si fue una nueva actualización bueno no hubo una actualización porque no me pidió utilizar pero ni nada pero sí como que vi que ahí también entre se abre que la orca en la nerfearon y que ahora le van a subirla el daño a armas camperas muchas mamadas de eso sabes como que hijos de su madre pero bueno también vi que por ello va a haber un battle royale no 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 un battle royale sino un pase de batalla aún y eso es como el de puggi for night o el free fire de los diablos el del demonio lo cual pues qué opina de eso en la verdad creo que está bien o sea no no se me hace no se me hace mal ideas a la verdad creo que estaba en 400 bueno creo que va a estar en 400 pesos lo cual no es tan caro y pues que trae de nuevo joven y bueno por lo que había visto es que hay si eso sí lo vi en un vídeo de mani bueno algo así vi su miniatura y vi que traía algunas skins de griffin cosas así la verdad y pues oro plata y esas cosas que lo cual está bien o sea tampoco es como que muy caro y ni tampoco tan ope que traiga cosas que digas a la madre esto que pero bueno es de perdón si ya hice se me traba la lengua pero la verdad es que se me complica andar jugando estar concentrado la verdad y y comentar la verdad yo solo grabar primero la partida y después ya como termine como quede pues hacerlo bueno más que nada en war robots porque en otros juegos y como que se me facilita pero aquí en war robots es que en war robots es de estar muy a las vivas porque si te descuidas un segundito te revientan o sea te revientan y te destrozan y que bueno vamos a chingarnos este eres que está por aquí y así que vale vale y pues es más que nada de esos chicos de verdad espero y seguir contando con el apoyo espero que siempre es difícil cuando te desconecte vas aunque sea dos semanas y tus que las visitas bajan que todo baja que los suscriptores bajan todo eso pues es normal no la verdad o sea no le das continuidad al canal pero espero seguir contando 100% con su apoyo si le sigue gustando war rob ya saben que aquí mi canal siempre está bueno pues siempre estará tratando de subir war robots así que bueno hija es que si no la viste de mi perrito no la viste de mi cuerpo vale vale creo que esta partida también va a ser una ganada o sea que dos victorias seguiditas y de hecho bastante fáciles no se me hicieron tan complicadas y si si ver y si así que bueno vamos a darle ese güey de aquí este cabrón toda la partida se la pasó con no sé que era el de las tulumbas pero bueno se la pasó con las shock days pero bueno segunda victoria espero y esta vez hacer un poquito más de daño o sea por lo menos el millón por la venus esta vez no creo y la verdad es que creo que no a ver a ver a ver a ver 754 mil no la verdad no ni cerquitas pero bueno les digo o sea eso pasa cuando dejas de jugar o sea el manco me llaman me tomé mi juguito de manques pero bueno vemos este vamos a estar aquí otra vez de regreso espero y seguir contando con su apoyo y pues se despide de ustedes el juanito gamation hasta la próxima adiós